Señoras asambleístas, señor presidente, yo quiero un poco recabar o recuperar las expresiones y las ideas que aquí se han vertido respecto a este tema. Hablan de autodeterminación, sí señores, es necesario aceptar que los pueblos autodeterminen su futuro, pero en condiciones adecuadas. Cuba le ha impedido, el gobierno castrista a lo largo de estos últimos años, le ha impedido a su pueblo, a un pueblo al que lo ha sometido a todo tipo de escarnio, de que ejerzan los derechos elementales de los seres humanos, el poder decidir quién le debe gobernar, por ejemplo. El poder decidir si se equivoca o no, el poder hablar con claridad, el poder decir de lo que está de acuerdo y de lo que no está de acuerdo. Quienes aplauden o celebran el gobierno castrista, a mi juicio, no tienen sensibilidad humana. Sencillamente, hablar de autodeterminación, démosle la vuelta a la moneda. Ahora, precisamente eso está haciendo el gobierno de los Estados Unidos, tomando una decisión soberana de su gobierno, tomando en cuenta cómo ha sufrido a lo largo de estos años ese pueblo al que se le han conculcado absolutamente todos sus derechos. No se puede pedir, de un lado, que se respete la autodeterminación cuando se entiende que los ciudadanos o el gobierno norteamericano lo que está haciendo es una acción para provocar sensibilidad, para provocar que el gobierno cubano, como decía un asambleísta, abra las puertas a la democracia y le permita a su pueblo decidir soberanamente sobre su futuro. Yo quiero, yo sí hablo con la gente, referirme a comentarios que recibo en la calle, por ejemplo, con tantos y cuantos ciudadanos cubanos que se encuentran en nuestro país, no encuentro uno que diga que está de acuerdo con la dictadura castrista, uno. Más bien, le agradecen a Dios el que puedan ahora ejercer cualquier actividad, cualquier actividad que les permita vivir con mejor dignidad y mejores condiciones que las que vive el pueblo de Cuba de manera general. Yo no puedo estar de acuerdo, bajo ninguna circunstancia, señor presidente, señores asambleístas, de que se hable de los gobiernos, gobiernos que viven con todos los lujos y no se hable de lo que se tiene que hablar, de nuestros hermanos, los que no tienen condiciones para una vida digna. Hoy mismo, aquí en el Ecuador estamos en un gran debate, estamos hablando de que queremos recuperar la democracia y la institucionalidad del Ecuador, venida a menos precisamente por esos malos ejemplos que nos ha generado Cuba, quererse peregnizar en el poder cuando el 80% de los ecuatorianos no quiere aquello. Fueron 100 personas las que tomaron una decisión a espaldas del pueblo ecuatoriano y que hoy el pueblo les va a demostrar una vez más que cuando se abusa de la confianza, el resultado va a ser un triunfo arrollador del sí, fundamentalmente en estas preguntas que ponen de manifiesto que la democracia es alternancia, es alternabilidad, es el derecho que uno tiene hasta de equivocarse como nos equivocamos 10 años, o se equivocaron por 10 años de la década que para unos es ganada y para todos es perdida. Yo creo que hay que tomar con beneficio de inventario aquello que dicen, aquellos que sostienen que le debemos al pueblo cubano que está esclavizado cierto tipo de beneficios, yo no creo que le debemos nada, le debemos un mal ejemplo, una injerencia indebida, una injerencia que ha traspasado la autodeterminación de los pueblos, que ha contaminado a pueblos que eran exitosos, países que gozaban de libertad y que tenían y que tienen riqueza que hoy está sirviendo para determinado grupúsculo como quisieron que pase aquí en el Ecuador. Carajo, eso no va a volver a pasar. Los ecuatorianos y el mundo exigen fundamentalmente el comportamiento de los mandatarios como el que está en este momento planteando el ciudadano presidente Lenín Moreno Garcés. ¿A quiénes? Como ustedes podrán escuchar, ¿a quién? ¿O con quién coincido fundamentalmente en esto? Pero también le he criticado, como debe ser, cuando por ejemplo no se permite el ejercicio de fiscalización que nosotros tenemos derecho al amparo de la ley orgánica de la función legislativa. Vuelvo a insistir, ojalá mañana más tarde abramos un debate respecto de este tema. Esto significa no someterse, no mantener tesis rígidas, hay que ser flexibles y fundamentalmente hay que pensar en la gente. La riqueza de un pueblo, la riqueza de un país es para la gente, no para una élite, mucho menos para una familia o dos hermanos que han detentado el poder a lo largo de tantos años. Señor presidente, señores asambleístas, yo voy a votar en contra de esta propuesta. Sencillamente porque además quienes la han planteado no se tomaron siquiera la molestia de cambiar algunas partecitas del texto. Eso habla de una práctica recursiva que los ecuatorianos conocen sobre el accionar de ciertos políticos que han estado en este escenario en estos últimos años. Aquellos que tienen títulos forjados, aquellos que han copiado tesis, aquellos que se han valido del poder para lograr cosas a las que no podían acceder por mérito propio. Por esa razón, convencido como estoy y estaré siempre, yo le digo no a Cuba de la forma como tiene esclavizado a su pueblo. Yo le digo sí a la libertad y le digo sí a la autodeterminación de los pueblos cuando un país soberano como Estados Unidos decide qué hacer con su política exterior como nosotros debemos respetar lo que nosotros hagamos respecto de estos temas. Señor presidente, señores legisladores, muchas gracias.